Nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte, mientras enseñaba en el templo, esclavó. Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo, pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio nos hace ver la facilidad con que en ocasiones nosotros podemos juzgar y señalar a la fe. Cuando nosotros juzgamos y señalamos con tanta facilidad a las personas, muchas veces las estamos condenando. Por eso, darnos cuenta que eso no solamente fue algo que llevó a Jesús a su muerte, sino que también en la vida cotidiana es algo que destruye mucho la vida de nuestras comunidades. Cuando en ocasiones fácilmente juzgamos, señalamos, criticamos, murmuramos, y muchas veces sin conocer la verdad. Muchas veces pensamos que sabemos la verdad, pero en realidad lo que sabemos en ocasiones es poco. Por eso, pidamosle a Jesús, el que padeció, el que supo dar su vida por nosotros, que nos ayude a encontrar esos caminos para vivir en armonía y en paz. Sobre todo, en estos tiempos que tanto se habla de ese condenar y sufrir de muchas personas. A mí me llama mucho la atención lo que en estos días vemos en las noticias, como hay esas marcas de algunos jóvenes allá en la ciudad de Puebla que clavan esa justicia y respeto por sus vidas, donde parece que se ha perdido el respeto y el valor de la vida del otro. Pues que si esas situaciones nos escandalizan, ver que alguien mata, ver que alguien destruye la vida de un inocente, eso no ocurre entre nosotros. Eso sea algo que pongamos cuidado y atención, incluso dentro de la misma casa. ¿Cómo, en ocasiones, en la vida matrimonial se pueden destruir mutuamente por esos prejuicios? Si conocer solamente es porque yo pienso, porque así actúo entonces, así son las cosas. O muchas veces los padres, hacia los hijos, ¿cómo se ha perdido la confianza por eso, por juzgar antes de conocer? Tal vez como padre, has hecho que pierda a tu hijo la confianza, porque cuando él te quiso confiar algo, tú antes de que acabara de decir lo que él te quería compartir, ya lo estabas regañando, ya lo estabas juzgando. Pidamos a Dios que la vida entre nosotros pueda ser una vida donde podamos respetarnos, donde podamos aceptarnos, donde podamos ayudarnos, sobre todo en la vida de familia. Qué importante es que vayamos creando ese ambiente, donde realmente haya esa confianza, donde realmente haya ese aceptar al otro para ayudarlo, no para sacrificarlo, no para sacrificarlo, o para desordenarlo, peor aún. Dice Jesús, al final del Evangelio, pues ustedes no me conocen, porque si me conocieran, sabrían que nosotros también busquemos el conocer al otro, el acercarnos al otro antes de juzgarlo. En silencio, cada uno de nosotros pidamos para nuestra vida familiar o para nuestra vida en comunidad, ese don de la paz, ese don de el querer vivir en armonía, a través de ese conocernos, de ese respetarnos, de ese ayudarnos. ¡Solidse! 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros hágase tu voluntad en la tierra con el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo vamos a continuar profesión un día que ahora no le dije a mi Señor tu edad me dijo no me gusta te voy a quebrantar y en un paso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar te voy a transformar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!